Bueno, muy buenas tardes a todos. Efectivamente, me corresponde a mí el inmenso honor, como miembro del Comité Científico de este Congreso, presentar al director, al verdadero artífice de este magnífico Congreso, que nos va a ofrecer ahora su conferencia. Bueno, todos ustedes seguramente le conocen, pero voy a dar unos datos biográficos, sobre todo curriculares de Jorge Martínez Montero, doctor en Historia del Arte por la Universidad Nacional de Educación a Distancia, máster universitario en Evaluación y Gestión del Patrimonio Cultural por la Universidad de Salamanca, becario de Investigación Predoctoral en la Universidad de León y en la Fundación del Patrimonio Histórico de Castilla y León. Desde el año 2012 es profesor asociado del área de Historia del Arte en el Departamento de Patrimonio Artístico y Documental de nuestra Universidad de León. Es miembro de dos importantes institutos, el Instituto de Humanismo y Tradición Clásica de la Universidad de León y el Instituto Feijó de Estudios del siglo XVIII de la Universidad de Oviedo. Y es vocal como persona experta de la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de León. También, recientemente, es coordinador de la redacción, realmente lleva todo el peso, de la revista FEGE, la revista sustituta, heredera de la antigua Tierras de León, publicada por la excelentísima Diputación Provincial de León. Y, por si todo fuera poco, es funcionario de carrera, como profesor del Cuerpo de Profesores de Artes Plásticas y Diseño en la Especialidad de Historia del Arte en la Escuela de Arte y Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de León, de la cual actualmente es su director. Si tuviera que enumerar su ingente número de publicaciones, pues acabaríamos la tarde. Tiene numerosos artículos, comunicaciones, ponencias, mayoritariamente vinculadas a la arquitectura de la Edad Moderna y de la Edad Contemporánea, pero también de la gestión cultural y patrimonial, así como investigación aplicada a esa conservación y restauración de bienes culturales. Y, además, presta especial atención a este patrimonio inmaterial. Es autor, Jorge, de una decena de libros. El último libro, publicado en 2021, saben que lleva el título de El viaje que cambió León, monumento a Guzmán el Bueno, de la dispersión patrimonial a la exaltación monumental, en 1863-1900. Ha dirigido, dirige y dirigirá congresos nacionales e internacionales como este, ha impartido infinidad de conferencias, ha sido comisario de exposiciones, redactor de informes de conservación y restauración, pero, ante todo, permítanme que les diga que Jorge, si no le conocen, es un trabajador incansable, además de un extraordinario profesional como historiador del arte, es una persona que se caracteriza por su generosidad. Yo creo que conoce todos los archivos, no solamente leoneses, sino en un amplio radio mucho muy superior, ha trabajado en ellos incalculables horas, divulga como pocos y, además, no se guarda esa información que otros parece que meten bajo tres o cuatro llaves. Cada vez que a algún colega le pedimos algo, siempre está dispuesto a brindarlo, a compartirlo y, especialmente, a transmitirlo a la sociedad, que es una de las funciones que tenemos los historiadores, los académicos, y transmitir a esa sociedad ese conocimiento, esas investigaciones. Precisamente por ello, destaca en la organización de congresos como este o como el que nos brindó el año pasado dedicado a ese Congreso Nacional, el primer Congreso Nacional de Relojes, Campanas y Arte Sonoro en el noroeste peninsular. Hoy, ya para terminar la presentación, me atrevo a decir, sin menospreciar todo lo que se ha hecho hasta ahora, que con su conferencia, la cual nos va a impartir a continuación, se va a marcar un antes y un después en la investigación sobre los pendones. Yo, por lo menos, tengo esa expectativa, Jorge. Su título ya lo deja bien claro, Los pendones leoneses en las fuentes archivísticas. Aproximación a una propuesta de catalogación. Y antes de darte la palabra, Jorge, en nombre creo que de todo el auditorio, gracias por este Congreso magnífico, gracias por tu enorme trabajo y por compartirlo con todos nosotros. Estamos deseosos de poder escucharte. Mira que es difícil a mí dejarme sin palabras. El agradecimiento es mutuo, Javier. Uno se abruma ante este tipo de cuestiones. Y a mí, como me gusta estar al final de la fila, pues no voy a continuar y lo voy a hacer como creo que debo de hacerlo, y es exponiendo esta conferencia, que al final es el cometido del Congreso. Y el agradecimiento, aparte de Javier, al que me une una estrecha amistad y al que creo que también ha hecho una enorme y ingente labor en el ámbito collantino industrial y otros muchos temas, guerra civil, etcétera, creo que lo bueno, como él ha dicho, es saber compartir y divulgar y darlo a conocer. Si no, esto se queda en las estanterías de una publicación y en muchas ocasiones en determinados sectores. Bueno, pues voy a ello. Espero no defraudarles. Voy a intentar ser sincrético. Para mí es muy complicado porque tengo una mala costumbre y es que soy muy riguroso a la hora de tomar documentación o a la hora de enfrentarme a algún tipo de investigación. Y entonces tomo rigurosamente toda la documentación que consulto y eso hace que en muchas ocasiones sea difícil intentar transmitirlo al espectador. Así que vamos allá. Vamos a comenzar por, para mí, una máxima y es que la documentación es la esencia de la verdad. Si no consultamos documentación podemos teorizar e incluso nos podemos plantear eso que decía Walt Disney de que la forma de empezar es dejar de hablar y empezar a hacer. Pues dejemos de hablar y empecemos a hacer. Vamos a empezar a hacer una propuesta de acercamiento hacia lo que hasta el momento me van a permitir que diga no se ha hecho. Que es precisamente el rastreo de las fuentes documentales y archivísticas para el acercamiento a este bien de interés inmaterial los pendones. El estudio de los pendones como emblemas identitarios de la sociedad leonesa como hemos visto esta tarde comienza a ser objeto de estudio en la década de los 80 del pasado siglo XX. Gracias Alejandro porque me has ahorrado diez minutos de mi conferencia. Así que todos estos estudios tanto del propio Alejandro en compañía con Sánchez Badiola la publicación del año 1991 sobre los pendones leoneses y por supuesto la actualización de esa publicación en el año 2008 con la obra Los Pendones marcaron un antes y un después en el acercamiento a la historiografía de los pendones. A partir de ese momento el segundo hito viene de la mano de la creación de la Asociación Cultural Pendones del Reino de León. El creciente interés y el reconocimiento desde diferentes disciplinas hacia la ciencia de la vexilología encargada de estudiar como saben las banderas los pendones los estandartes considerándolos como pendones cívico-religiosos y calificados como banderas estivales de la misma manera que la conservación y la restauración de bienes culturales hizo que en mi centro en la Escuela Superior de conservación y restauración imagino que haga un familiar directo que está aquí en la sala en eso no hará una alumna aventajada María Gutiérrez Merino realizara un trabajo fin de grado en relación a este aspecto a la vinculación de la conservación y restauración y los pendones. Creo que es justo citar a alumnos que de alguna manera hacen trabajos importantes e inéditos más allá de lo académico yo me van a permitir huyo siempre de lo académico me gusta mucho más quedarme en el terreno más neutral. Por supuesto Antonio que nos me ha precedido en la palabra en la iniciativa del año 2015 en esa revista Pendón por Pendón León Antonio es justo decir ese reconocimiento hacia esos tres números que publicaste y hacia la contribución y las muchas horas que estoy consciente me imagino que te llevó ese enorme esfuerzo. Y de la misma manera el punto de inflexión fue ese año 2019 en el que la declaración de bien de interés cultural supuso un antes y un después desde mi punto de vista como bien ha dicho Antonio mínimamente normativo al final hay que seguir trabajando y hay que seguir luchando en la puesta en práctica y en la investigación de estos bienes. Es justo decir también que la Diputación Provincial ha publicado una carpeta didáctica titulada El Pendón Leonés así como unos cuadernos didácticos de reciente revisión y que ha presentado en esta misma sala. Un esfuerzo que se vio reforzado por las convocatorias como se ha dicho de subvenciones para la restauración o recuperación de pendones entre los años 2020 y 2022. En cuanto al rastreo de las fuentes archivísticas créanme es un trabajo muy arduo de muchas horas muy ingente pero al final gratificante. Los auxiliares los facultativos los técnicos las personas que trabajan en los archivos son personas que realizan un trabajo implu. A ellos mi reconocimiento por las muchísimas horas a las que los investigadores nos atienden con mucha amabilidad con total disponibilidad y por supuesto con total profesionalidad. La documentación que ofrecen nuestros archivos los archivos leoneses y no solo los leoneses créanme otros muchos más en relación a las fuentes primarias para la investigación es considerada la mejor forma de acercamiento a la historia viva de una obra dejando en manos del investigador y esto es muy común un posible error de citación o transcripción que no de hipótesis sin fundamento como desafortunadamente puede observarse en publicaciones aisladas sin rigor científico y basadas en posibles interpretaciones similitudes o comparativas. Me imagino que ustedes habrán visto en muchas ocasiones numerosos errores habituales en la inmediatez de la prensa digital o incluso en las redes sociales que circulan en muchos casos por un minuto de gloria de alguien que a través del CRIC es capaz de echar por tierra el trabajo vigente de muchos años de personas que están trabajando vigentemente para llevar a cabo con rigor como les digo es mi palabra de mi máxima publicaciones de este calibre. Esta premisa nos permite aventarnos en el rastreo de los fondos documentales de archivos históricos como principal punto de partida y en el caso concreto del estudio del patrimonio textil leonés mi reconocimiento a esta actividad que todavía no se ha analizado en esta ciudad recuerden que león durante siete años tuvo la sede de la real fábrica en este campo y que todavía no se ha puesto en valor tenemos reductos valdes a lorenzo otras que todavía han llegado hasta nuestros días y ahí yo lanzo el guante para ver si alguien lo recoge y se trabaja también en esa misma línea decirles que como les comentaba el estudio del patrimonio textil es un aspecto que todavía no se ha abordado y en cuanto al vaciado de las secciones de los protocolos notariales del archivo histórico provincial de León y del archivo histórico diocesano un arduo pero necesario trabajo nos va a permitir explicarles a través de este pequeño viaje y examinar de primera mano los principales bordadores o brosladores no sé si conocen este término brosladores peritos comitentes encargos materiales medidas y técnicas del trabajo textil y en concreto de la hechura de los pendones leoneses entre los siglos XVI y XVIII lo que demandaba Alejandro hace un momento está en la documentación había que ir rastrear transcribir y ahora divulgar darlo a conocer de la consulta de numerosos protocolos notariales extrajimos un amplio compendio de escrituras de fianza y obligación inventarios tasaciones contratos de aprendizaje exámenes de bordadores y casulleros así como numerosos encargos de ornamentos litúrgicos textiles como casullas ternos mucetas mangas de cruz bolsas de corporales palios frontales de altar o pendones entre otros objetos litúrgicos algunas de estas piezas eran encargadas por el mayordomo de la parroquia con motivo del mandato derivado de esas visitas efectuadas por el obispo al templo parroquial una de las grandes problemáticas que se ha planteado es precisamente la generación de errores infundados en cuanto a las supuestas tonalidades de los pendones rojo reino de león verde mundo islámico pues no es así luego si quieren me pegan a la salida pero lo que yo voy a decir aquí es lo que dicen los documentos ¿vale? por supuesto esa interpretación de difícil base documental decir que un pendón rojo carmesí y que es el pendón mayoritario en el reino de león me van a permitir pero eso una lindeza fuera de lo que la documentación dice y por supuesto hay que justificar de origen el origen de estos pendones a mi Alejandro realmente me importa poco cual es el origen de los pendones me importa poco y lo digo y perdona el atrevimiento que me dirija a ti pero digo me importa poco en el sentido de que me importa mucho más que este elemento identitario lo haya asumido la sociedad y lo haya hecho suyo eso es lo que me importa que se mantenga y que el pueblo lo defienda y ya no entro en concejo o no concejo y ni entro en motivo religioso o militar entro en un objeto en un bien esencialmente mueble de caricia inmaterial que nuestra sociedad disfruta utiliza y lo pone al servicio de los demás las necesidades de asociar la identidad frente a la tradición es algo que de alguna manera ha vivido en el tiempo y la existencia de esas fiestas locales romerías rogativas celebraciones religiosas van a conllevar la reunión de numerosos grupos sociales en torno a un santo o una efeméride la herencia de nuestros pueblos regidos por las juntas vecinales como saben herederas de las tradiciones de los concejos es algo que también se ha puesto de manifiesto en esta sala y que ha supuesto un punto de partida para la justificación del origen de estos pendones el rastreo de las fuentes documentales y archivísticas para el estudio de los pendones leoneses en los archivos gracias al vaciado de estas secciones de protocolos notariales y por supuesto los libros de cuentas o libros de obras que muchos de ustedes habrán manejado en el archivo histórico diocesano nos ofrecen información a veces tangencial y a veces realmente interesante información relacionada con ornamentos litúrgicos textiles les he enumerado algunos de ellos con encargos por parte del párroco o el mayordomo de la parroquia de la cofradía con motivo de esas visitas episcopales la importancia del consejo y los vecinos a la hora de hacer suyo el pendón a la hora de encargarlo y de decir que quieren un pendón a imagen y semejanza del pendón del pueblo de al lado ahora se lo voy a leer sí, sí claro se lo voy a leer claro sí, sí y si no aquí la fuente y por supuesto no me lo quedo para mí el plazo de realización de un pendón no sé si saben que tardaban de dos a tres meses en hacer un pendón de estas características bien, ¿no? hasta aquí ¿todo claro? venga pues seguimos las necesidades devocionales de los templos parroquiales hacen que a mediados de, sobre todo perdón hacen que a principios del siglo XVI tras la devoción a la santa patrona de nuestra ciudad la Virgen del Camino con esa aparición en el año 1505 al pastor exirga un primer intento hacia lo que va a ser el primer testimonio de un pendón esto tómenlo como un titular porque así lo es en nuestra ciudad y es precisamente un pendón de tafetán amarillo y pardo pendón amarillo que es el que con su lanza y su cruz ya aparece en este inventario del año 1596 y que y esto me van a permitir que me lo guarde para mí hay un pueblo muy cercano porque no quiero generar disputas entre localidades cercanas al santuario de la Virgen del Camino realiza una labor de hermandad para crear una primera cofradía dedicada a la advocación de Nuestra Señora del Camino y fíjense estamos en el año 1512 7 años después de la aparición del pastor este dato es muy relevante es tan relevante que hace que reconstruyemos reconstruyamos o interpretemos e incluso le demos una vuelta a la historiografía para adentrarnos en la importancia que los pueblos cercanos al santuario de la Virgen tuvieron a la hora de encargar este primer pendón pero no queda aquí todo esto por cierto esto lo verán publicado todo ya en el libro en las actas y ahí lo van a poder consultar perdón en el excursus y no queda aquí todo esto sino la existencia de este vestigio de este primer pendón amarillo este pendón será sustituido por un pendón denominado pendón de Gala la Virgen del Camino y así lo demuestran innumerables testimonios tenían una necesidad una necesidad devocional de un nuevo templo que como saben se construye entre el año 1650 y 1702 en el que para ese templo se encarga un nuevo pendón una pieza elaborada en raso liso perdón dice la documentación avarillado azul y con su cruz de plata tal y como aparece en otro inventario de los años 1708 y unos años más tarde es decir que el santuario de la Virgen del Camino tiene para sus robativas novenarios y procesor procesiones al santuario un pendón azul azul ni rojo ni verde azul cuya insignia de exaltación mariana se encarga con motivo de la construcción del nuevo templo y así nos lo recogen los dos inventarios precisamente el resumen de las políticas ceremoniales perdón de las políticas ceremonias con que se gobierna la noble leán y antigua ciudad de león de francisco cabeza de vaca al que todos conocerán que es la obra de referencia en el campo de las ceremonias citado por el propio cronista pastrana en su obra de cabecera en el año 1693 nos pone de manifiesto lo siguiente en la procesión ceremonial de robativas de la patrona leonesa nos dice guiando primero el pendón de nuestra señora fíjense el pendón de gala de la Virgen del Camino síguenle todos los de los lugares que son muchos luego las cruces y clerecía de las parroquias y cofradías de la ciudad ahí tenemos como se corrobora la existencia de ese pendón vinculado a la vocación de nuestra patrona de la Virgen del Camino como no podía ser de otra manera bueno pues documentando un primer pendón a la vocación mariana voy a hacer un pequeño homenaje lógicamente al resto de pendones documentados hagan hagan fotos tómenlo eso sí si lo ponen por favor en las redes moléstense en citar brevemente el congreso se lo agradecemos públicamente los investigadores ¿de acuerdo? que hagan suyo esta información está muy bien pero que digan de dónde han sacado la fuente y como les digo hay numerosos pendones documentados yo he documentado 30 pendones 30 todos ellos con su contrato o con su cita entre el bordador o casullero y el mayordomo el concejo el vecino del pueblo etcétera les voy a citar algunos de ellos el que más llama la atención porque al final bueno pues tiene una vigencia actual es este de Santa Cristina de Eval Madrigal el propio párroco el mayordomo de la parroquia o de la cofradía junto a algún vecino a modo de testigo ante la necesidad sustitución o desgaste de la pieza contrataba directamente la obra con un bordador figurando en la documentación el calificativo de pendón usado o viejo este tipo de encargo lo encontramos en la petición de licencia que el rector de la iglesia de Santa Cristina de Eval Madrigal hace de un pendón y dice la documentación porque no tiene ninguno con que pueda acudir a las procesiones que tiene obligación dice decentemente una licencia de estos momentos nos testimonia precisamente la existencia de un pendón de Damasco Carmesí de Granada como saben la procedencia del textil de Carmesí de Damasco era la localidad de Granada a pesar de tener un origen sirio en cuanto a la creación inicialmente de este tejido mandó hacer para la iglesia de Matallana de Eval Madrigal a el bordador Pedro Cruzado vecino de la ciudad de León y dice la documentación una obra este es el documento no me lo estoy inventando aquí lo tienen el documento una obra de hasta 15 a 16 baras de Damasco Carmesí con sus cordones y 5 borlas y de Carmesí dorado o pajizo y asimismo ha de llevar dos figuras una en cada parte las cuales han de ser de Nuestra Señora del Rosario y la otra de Santa Cristina el cual dicho pendón no ha de exceder de más de 100 ducados fíjense un gran pendón una cantidad muy importante 1.100 reales y aquí me voy a detener en algo que ya quien me ha precedido en el uso de la palabra ha aludido y es la ornamentación de los pendones precisamente porque a pesar de que hoy en día salvo en contadas ocasiones no se hayan conservado elementos decorativos en los pendones dada su fragilidad en cuanto a su técnica pictórica o de bordado empleada diferentes testimonios documentales nos evidencian y nos indican que era una práctica habitual en la hechura de aquellos pendones que contaban con un mayor coste para su elaboración este aspecto ha sido puesto de manifiesto en emblemáticos pendones como el de tierra en la hermandad de la soba arriba precisamente porque es prácticamente un único de los propios de los escasos prestigios de los que se han conservado este tipo de tarjas tarjetas o escudos en algunas ocasiones se indica estos ornamentados ornamentos de tarjas tarjetas o escudos presentaban motivos marianos como la virgen del rosario saben que todas las iglesias parroquiales tenían una vocación a la virgen del rosario y era muy común la presencia en estos pendones a geográficos es decir vidas de santos o alucina a los santos como Santa Cristina San Buenaventura Santo Domingo e incluso cristológicos como el niño Jesús o el Santísimo Sacramento los pendones lógicamente de este momento que presentaban ornamentación y que había documentado los tienen en la pantalla San Pelayo de Puzuelo del Páramo ya tenía iconografía con tarjeta en 1586 es uno de los pendones se verá en la publicación más antiguos bordados por un bordador vallisoletano medinense desde aquí agradezco a Daniel San la información facilitada al respecto y de la misma manera que en Santa Cristina de Valmadrigal lo encontramos en 1601 también con esa decoración en el convento de San Francisco hay una cofradía leonesa fundada en el convento de San Francisco en el año 1607 ya había un encargo de pendón para una cofradía de ese convento en la hermandad de la Sobarriba por supuesto en el año 1622 en numerosas iglesias parroquiales les enumero algunas de las que yo he encontrado documentación donde aparece Mora de Luna Barrio de la Puente Omaña ahora que están haciendo una labor importante y Alija del Infantado en cuanto a los tejidos ¿qué nos dice la documentación al respecto? que una de las características fundamentales era que el pendón fuera de buen damasco así dice la documentación confeccionado a base de ligamentos de sarga o raso el damasco o tejido damascado como decía es comercializado en España procedente de Siria desde ciudades como Granada era uno de los tejidos más ricos y utilizados por sus bellos motivos de granadas para las telas paños o bandas e incluso para la capelina del pendón me van a permitir que les diga que la capelina como tal en la documentación no se hace mención expresa a ella es un elemento que se ha utilizado a posteriori o que se ha añadido si se alude a las mangas mangas de la cruces y mangas que se pudieran utilizar también en los propios pendones pero no con ese término actual que nosotros tenemos en otras ocasiones se usaba una variante de tela de hilo más gruesa conocida como damasco bocací e incluso dice el damasquillo que era muy similar al damasco pero con menos cuerpo es decir un tejido económicamente más barato aquí están mis compañeras maestras de textil de la escuela que son unas especialistas en este término y que lógicamente también hay que reconocer su trabajo y todos estos paños se medían en varas encontrándose lógicamente con pendones de una medición entre 12 y 28 varas algo que es importante es que las técnicas utilizadas por parte de estos casulleros o bordadores van desde el bordado sobrepuesto de aplicación y al pasado e incluso con diferentes tipos de puntos puntos de seda de oro y de oro y seda para las zonas sobre todo de la flecadura los flecos y para elementos colgantes o pinjantes del pendón que cuando está pinado dicen en la zamora están nuestros compañeros de Sayago mi homenaje y mi agradecimiento por estar aquí Carmen gracias pues cuando están pinados lucen de una manera realmente excepcional en cuanto a los recursos que pretende el casullero o el bordador pues pretende ofrecer al arte textil unos efectos vamos a denominarlos casi pictóricos es decir generar en el pendón efectos de volumetría perdón de profundidad degradación cromática y de claro oscuro estas son técnicas pictóricas otros elementos que nos encontramos en el pendón pues lógicamente galones tenefas flecaduras o flecos como les he dicho en seda y oro fino cordones y borlas pendientes seda la seda fundamentalmente la documentación dicen que es procedente de Toledo otra de las zonas ya saben de las ciudades con mayor trascendencia desde el punto de vista comercial el asta el varal el mástil desde el punto de vista militar la lanza pues también es realizada en madera policromada y la cruz de remate de los pendones en la primera documentación de finales del siglo XVI es de madera policromada de la misma manera que el tallista y el o el escultor hacía la vara también hacía la cruz y la hacía de madera y se policromaba posteriormente a partir como van a ver luego del siglo XVII y en el XVIII comienzan las cruces metálicas herederas de las actuales lógicamente en diferentes materiales y otro de los aspectos de las fuentes de información fundamentales son los exámenes ¿sabían que se les examinaba a los bordadores y casulleros? pues se les examinaba para saber si estaban capacitados para poder ejercer esa profesión vamos a decir que es algo así como la cualificación profesional que se da en la actualidad les pongo un ejemplo este bordador leonés y casullero Manuel García tenía 25 años en el año 1712 y según dice este documento que tienen aquí era calificado según ese examen de hábil y suficiente en bordar ternos palios casullas y en hacer y fabricar guiones pendones dalmáticas y en todo lo demás anejo y tocante a dichos oficios de bordador y casullero bueno ya tenía el título ya estaba acreditado había hecho su graduación y a partir de ahí tenía que llevar a cabo ese tipo de trabajo y tenía que buscarse la vida ¿y cómo se buscaba la vida? fotografíenlo sí son los bordaderos bordadores y casulleros que han estado enterrados ahí en los archivos durante muchísimos años y que ahora salen a la luz y que son los autores de sus pendones de los pendones en los siglos XVI al XVIII ahí tienen casulleros foráneos Diego Caballero Merinense del que se ha hablado en Pozuelo del Páramo ¿verdad? leoneses Juan de Herreras Juan de Solís Juan Álvarez Cristóbal de Lanchares Juan de Macudiel todos ellos bordadores del momento asturicenses las diócesis de León y Astorga son en las que se concentra la documentación al respecto Pedro de Palacio la familia García de los que les hablaré Pedro de Escobar Juan de Vizcaya todos estos oriundos muchos de ellos de zonas limítrofes que llegan a León para realizar este tipo de prendas no sé si conocen el Museo Catedralicio Leonés se lo recomiendo vayan por favor a la sala de los tejidos que tienen aquí en la pantalla donde pueden observar alguna de las muestras más relevantes a este respecto y bien vamos a seguir con ejemplos de pendones que documentación al respecto bueno pues les traigo a colación aquí les traigo alguno de ellos el pendón perdón de Mozóndiga Cristóbal de Lanchares el bordador del que les acabo de hablar hace un momento contrata en 1617 con dos vecinos de la localidad de Mozóndiga y para la iglesia de dicho lugar un pendón de Damasco Carmesí bien cumplido con sus flocaduras de seda de colores flecaduras flocaduras y dos borlas a las puntas con astas y cruz pintada ven de madera pintada 444 reales Mora de Luna les acabo de hablar hace un momento de este pendón Domingo Suárez vecino de Mora de Luna contrata con el joyero Esteban Gómez comerciantes chamarileros hacen esas funciones para poder comercializar esos pendones encargaban los pendones y se los vendían a los vecinos de los pueblos el pendón de Mora de Luna con su cruz e insignia de Nuestra Señora con su asta de tafetán leonado de la misma manera que o a como mejor dicho el que hizo para Quintanilla en el municipio Mañés de Soto y Amío cuando contratan un pendón como hacen los relojeros los relojeros dicen Ramón Durán cuando contrata el reloj de la Catedral de León con el cabildo de la Catedral de Alicio el cabildo le dice que quiere un reloj como el que Durán había hecho para la Catedral de Oviedo unos meses antes pues los bordadores también realizan lógicamente el pueblo dice que pendón más chulo tiene el pueblo de al lado vamos a llamar al mismo bordador y que nos hagan lógicamente un pendón a la última moda y eso es lo que hacían por eso digo que aparecen claramente esas alusiones barrio de la Puente en Omaña Juan de Macudiel otro de los grandes bordadores del momento 1637 una pequeñita iglesia de barrio de la Puente en Omaña por favor reivindiquemos nuestras comarcas nuestros pueblos el enorme ingente patrimonio que tienen desde aquí mi reconocimiento a alumnos que están haciendo una labor ingente en los pueblos de Omaña que han sido alumnos de la facultad de la escuela de restauración y que están haciendo una labor de divulgación fantástica Darío desde aquí pues mi agradecimiento estaba Pablo por ahí también Juan de Macudiel en el barrio de la Puente en Omaña realiza un pendón de damasco colorado de 12 varas y floqueado alrededor de seda colorada y amarilla con tres borlas bien abultadas y una de él ha de tener dice un escudo bordado dentro de un círculo labrado y dos ángeles con un cáliz y hostia en el medio ha de hacer una cruz pequeña de madera para sobre la punta de la asta del dicho pendón por 57 ducados y medio saben más o menos el paso de educados a reales multipliquen por 11 y lo sacan 632 reales fíjense pendón de damasco colorado de 11 varas y floqueado de seda colorada y amarilla ese es el actual pendón de barrio de la Puente ven la importancia de ir a las fuentes está muy bien recuperar un pendón pero vayamos a las fuentes y sobre todo y esto me van a permitir que lo diga no vayamos a fuentes tangenciales en las que los libros de fábrica nos dicen y en 1634 dice el mayerdomo y te empago 200 euros por el pendón o por rehacer el pendón sí pero ¿a quién? ¿por qué? vayan a los contratos de los bordadores que ahí es donde encuentran esa información en definitiva si vamos a las fuentes sabremos cómo eran originariamente esos pendones y ahora con la labor que se está haciendo desde los pueblos desde la asociación y todos ustedes por favor nos piden información y a partir de ahí si existe se hace una reconstrucción de ese pendón con una fuente fidedigna es decir como dice la documentación en este caso de damasco colorado de seda colorada y amarilla nos ha encantado el verde el verde nos ha encantado siempre ya estaba ahí y bueno pues se ha quedado también en nuestra en nuestra bueno en nuestra mente créanme el verde aparece prácticamente nada en la documentación siento romper mitos pero es así es lo que tenemos Llamas de la Ribera algunos de la zona de Carrizo pues en Llamas tenían un pendón que el primer pendón lo encargó el bordador Juan de Macudiel perdón Baltasar Fernández un vecino de Llamas de la Ribera encarga a Juan de Macudiel en 1665 este pendón fíjense es un pendón de damasquillo negro saben para qué se utilizaba el pendón negro ¿verdad? funerales bueno pues precisamente la reconstrucción fidedigna del de Llamas es muy acorde a lo que la documentación nos dice como era ese trabajo del bordador que le reportó importantes ganancias Juan de Macudiel fíjense fue un bordador que realizaba labores de prestamista este era como Sánchez Pertejo en el siglo XVIII pues lo mismo era un gran prestamista realizaba préstamos a diferentes ciudadanos perdón ciudadanos de las localidades de Otero de Curueño Robles de la Valcueva Pardavé de Torío les prestaba dinero incluso con la finalidad de que esos vecinos le encargaran trabajo Benavides de Órbigo el pendón al Santísimo Sacramento de la parroquia de San Martín de Benavides de Órbigo un bordador Francisco de la Llama Francisco de la Llama realiza postura en cierto campo concejil que la villa tiene donde llaman la vega de abajo a los tomillares el concejo aquí lo tenemos aquí tenemos la vinculación tan importante encargado por parte del concejo de un pendón es llamativo como a partir de esa presencia del concejo directamente se realiza postura en cierto campo concejil que la dicha villa tiene donde llaman la vega de abajo a los tomillares por 900 reales para un pendón al Santísimo Sacramento de la parroquia de San Martín de Benavides de Órbigo les leo una postura admitida por el concejo y vecinos de la villa por la que dice la documentación haya de pagar y pague los dichos 900 reales a la dicha villa a quien por ello haya de haber para el efecto de la compra de dicho pendón este hecho evidencia el interés del pueblo leonés por hacer suyo este elemento identitario para su participación en rogativas procesiones y romerías tanto civiles como religiosas sufragando el coste de la hechura del pendón bajo la decisión y premisas del concejo vecinal está claro la iglesia tenía el poder encargaba la ejecución de estas obras que en muchos casos a través de los mayordomos y a través lógicamente de ese tipo de colectas se recopilaba la cantidad necesaria pero a veces no había dinero suficiente y el concejo sufragaba en muchos casos la ejecución de estos pendones e incluso lógicamente el pueblo quería hacer suyo estos elementos y es lo que hizo cada vez fue apropiándose de esos elementos incluso hasta el punto de que en el acervo popular lo hizo con las campanas y lo hizo con los pendones Turcia la localidad de Turcia el bordador de Astorga Claudio García realiza para el día de Pascua del año 1642 un pendón de Damasco de Granada Carmesí de 15 varas de Damasco con 13 borlas de seda con un fleco alrededor pajizo y colorado llano y listo dice el documento sin bordadura ninguna ni otra labor más de la referida en este caso 80 ducados 880 reales Alija del Infantado Claudio García en septiembre del 42 contrata el pendón con el mayordomo de la cofradía del Rosario de la iglesia de San Berísimo de la localidad de Alija del Infantado un pendón muy interesante porque dice que es un pendón de Granada de dos colores azul y blanco o blanco y encarnado había esa dualidad aquí tienen el pendón actual de Alija del Infantado a elección dice del dicho cura y además ha de llevar el dicho pendón 18 varas y ha de tener en el medio una imagen con su tarja de Nuestra Señora del Rosario bordada de seda y oro y el dicho pendón 830 reales hasta aquí la gran bueno la verdad que bastante muy apresurada tienen que disculpar son treinta y tantos folios de documentación que verán ya en la publicación hay muchísimos más pendones muchísimos más bordadores pero he seleccionado los más significativos para que lo vean y hasta aquí la segunda parte de mi intervención que voy a ir muy rápido porque ya me he pasado del tiempo para no variar que es el acercamiento a una propuesta de catalogación para el estudio de los pendones como ha comentado Javier yo aparte de ser historiador del arte pues soy documentalista y esto hace que el acercamiento hacia la documentación de la misma manera que hacen los documentalistas y los archiveros pues sea algo que considero que es de vital importancia por tanto para ello como ya se ha hablado de los antecedentes desde el punto de vista de la institución Freire Bernalino de Sagún las acciones culturales me voy a ceñir rápidamente a la importancia de la catalogación en este caso a la importancia que tiene el conocimiento de las técnicas de catalogación imprescindible para cualquier profesional que se acerque a una disciplina de este tipo por lo que para su correcta aplicación se hace necesario el dominio de una serie de instrumentos administrativos y documentales entre los que se incluye el inventario el registro y por supuesto el catálogo para un acercamiento a estas herramientas nos retrotraemos inicialmente al año 1901 me imagino que conocen el famoso reglamento para el régimen de los museos arqueológicos del estado por el cuerpo facultativo de archiveros bibliotecarios y arqueólogos y posteriormente en el año 42 el famoso texto Navas Cuez Joaquín María de Navas Cuez las instrucciones para la redacción del inventario general catálogos y registros en los museos servidos por el cuerpo facultativo de archiveros bibliotecarios y arqueólogos a partir de estas herramientas los conservadores de museos de titularidad pública comienzan a realizar diferentes tipos de fichas de catalogación que serán tomadas como modelo para el resto de instituciones museísticas hasta el año 1996 cuando se implanta el sistema integrado de documentación y gestión museográfica desarrollado por el Ministerio de Cultura me imagino que lo conocen Domus y su implementación a partir del año 2010 en la red digital de colecciones de museos de España Ceres antes de pasar a la síntesis me gustaría hacerles o explicarles la propuesta que yo facilito entrego a la asociación publicaré en el libro y que muy gustosamente he elaborado para este día de hoy y es la siguiente ficha de catalogación indicar que se han hecho propuestas de fichas se han publicado incluso alguna de ellas pero entendía que se hacía necesaria una nueva revisión una elaboración y diseño de una correcta herramienta como punto de partida para el estudio conservación difusión y puesta en valor de estas piezas esta herramienta nos permite o nos va a permitir en un futuro próximo la óptima preservación y sobre todo ante posibles pérdidas deterioros o incluso evitando arrastrar errores de atribuciones orígenes e identidad de cada uno de los pendones tienen diferentes partes no me da tiempo voy muy mal tienen ahí la estructura básica en número de clasificación ubicación clasificación genérica título autor firmas marcas número de piezas dimensiones materia técnica textil diferentes elementos tejido vara ramos capelina ha intentado mantener la estructura que hasta el momento seguía la asociación pero lógicamente actualizándola en diferentes campos otros elementos iconográficos uso función lugar de producción contexto cultural datación estado de conservación bibliografía observaciones valoración etcétera y voy a acabar diciendo que para una correcta materialización de una ficha de catalogación y a la vista de la documentación localizada quizá lo más interesante de lo que se tienen que quedar de toda la charla es con esta diapositiva con esta imagen que les presento y es la posibilidad de establecer una categorización cronológica de gran utilidad para que ustedes cuando cataloguen los pendones tengan y la incluyan en sus propuestas de catalogación para ello yo he establecido cuatro periodos en la evolución histórica de los pendones leoneses en primer lugar los pendones históricos localizado desde principios del siglo XIII hasta mediados del siglo XVI donde nacen esos pendones históricos de origen presumiblemente militar conservados en lo que se denominaban cajas de madera y a continuación los pendones típico-religiosos así los denomino delimitados temporalmente desde finales del siglo XVI donde está la documentación y donde aparece esta documentación hasta mediados del siglo XVIII englobando un elevado número de pendones con insignias o tarjetas de origen eclesiástico que la sociedad civil asume como propios manteniendo como elementos religiosos las cruces de madera policromada en el remate tercera etapa este tercer momento tiene como protagonista a cabo la eclosión y diversificación de los denominados pendones cívicos abarcando cronológicamente desde mediados del siglo XVII hasta finales del siglo XIX surgiendo los pendones monócromos o bicromos sin iconografía rojo-verde y de claro origen concejil asumidos por los concejos hornados con cruces metálicas ya de latón cobre o bronce como reminiscencia de su connotación religiosa y de su uso por el concejo y finalmente lo que podríamos calificar como pendones recuperados así lo he denominado esta cuarta etapa que abarcaría un periodo de expansión desde finales del siglo XIX hasta la actualidad apostando por la reiterada sustitución y recuperación de los pendones incluyendo inscripciones de los donantes o de los propios comitentes muchos de estos pendones se siguen manteniendo como ustedes bien saben en las iglesias parroquiales y en algunos locales impulsados por las propias juntas vecinales disculpen el apresurado monólogo que me he marcado aquí pero creo que era necesario justo y bueno sobre todo honesto por mi parte dar a conocer la importancia de estos artistas autores muchas veces nos quedamos con los grandes pintores los grandes arquitectos estas personas eran grandes artistas desarrollaban unas técnicas estupendas y maravillosas no he podido explicarlo hoy con un cariz casi pictórico y hacen un trabajo realmente loable gracias a ellos se crearon iconográficamente los primeros pendones y de ellos somos deudores de los pendones que en la actualidad disfrutamos y desfilamos en nuestras ceremonias en nuestras rogativas en nuestras incluso festividades que así tiene que ser y hacemos uso y deleite de los mismos muchas gracias y espero que hayan disfrutado bueno bueno les anticipé que el día de hoy iba a marcar un antes y un después en cuanto a la investigación sobre los pendones y creo que no exageré con ese planteamiento de los